¿Cómo te imaginas? ¿Cuántas imágenes que puede ser? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, lo he visto de juez cercana los últimos dos años y lo veo de una manera muy bonita y bueno, ¿cuántas imágenes que le han hecho? 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 Le preguntarán de estas plantas que le han hecho para ganar el Real Madrid. Han hecho un primer referente a la defensa y uno de los más grandes esponentes, visto que ha ganado el título de mejor defensor de esta primera Eurolega, y después ha dicho claramente que se cerrarán de hacer una buena partida contra una squadra que se hace atacar y difender una persona.